Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Farming, vamos a echar de comer comidita rica, ración mezclada de la fábrica esta, a las vacas, que creo que nos van a comer todo, pero así ya nos olvidamos de ellas, y no vamos a pasar el día, aquí no pego, no, 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 vale, pero esto vamos a hacerlo bien, que la última vez lo eche para el otro lado, derecha, izquierda, no está bien, está bien inclinado, uy, la lío, y aquí abrir para salir sería mejor, vale, con esto aunque no caiga justo al lado, pero bueno, entra, vaquitas, la cemercada 6.000, bueno, no tengo más para entrar, 8.000, vale, vamos a intentar igualar todo, tener la comidita bien, y nos faltaría aportar de comer bien a lo que son los cerdetes, eh, los cerdetes sí que todavía no les hemos alimentado bien, les alimentamos también de salud, pero, pero no también como deberían. La fábrica ración mezclada, no la vamos a encender, sí que podíamos encenderla, en verdad, vamos a ver si va a pasar por aquí. Sí, van a encenderla, que no, si luego la apagamos. Vamos, luego la apagamos, porque queda a tope. Y ya echaremos seno ahora cuando movamos seno, tal, pero, vámonos a por el algodón, porque todo más o menos puede esperar, así que... Vale, y esto no se lo va a tragar todo, ni de palo. Podría dejar... Esto tiene para tapar, sí. Podría dejarlo ahí dentro. Pero me mola aquí también. Ahí te quedas. La fábrica se queda llenando. Vamos a por el caballín y pasamos día, eh. Siempre estoy con vamos a pasar día y nos liamos. Ojo la paja también para las... para las... vaquitas, eh. Y esto... sería para abonar. Que prisa, prisa... No nos corren. Vamos a por el caballín. Me va a dejar pasar tiempo ya. Que nos liamos. Ahí los trabajadores. Uno se ha parado. Vamos a por él. Pero primero al caballo. El caballo y el... No, el coche. Tenemos aquí la moto. La moto está allí. A ver. Creo que sí. A ver qué trae sea la moto y el caballo. El caballo. Vámonos. La biogás creo que está bien. O por lo menos aguanta hasta el día siguiente. Que vamos a mirarlo. ¿Por qué? Me fío mis recuerdos. Sí. Aguanta hasta el día siguiente. Y la moto, ¿dónde la tengo yo? ¿Dónde el caballo? Podría ser. 52%. Vamos ahí. Damos una vuelta ahí a la fábrica de... La acción mezclada y lo tenemos. Sí podía montar una fábrica... De cerdetes. Que me diera comida... Solo que no sé muy bien cómo va lo de los cerdetes, ¿eh? Es exactamente qué necesitan para tener las cuatro cosas. Mira que había un vídeo... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué me estrello! ¿Esto lo cierro al pasar? No. Si no me bajo, no. Pues está cerrada. Esa está cerrada. 82. A ver, ahora me voy a ir a la fábrica. Al paso. A ver, no, me dio galope. Me dio galope, ¿no? Esto me dio galope. A ver, producciones... ¿Es fábricas? Creo que sí. Pero esto no es una relación mezclada, ¿no? De cerdetes no tengo. Bueno. ¿Eso que los cerdetes... Ahí me quedan dudas. Vamos a ver. Os explico. El alimento básico, por ejemplo, sorgo es el alimento básico. Y grano, por ejemplo, podemos echar trigo... Pero maíz... ¿Cómo que lo pone? Entiendo que frutos de la tierra serán patatas. O remolacha azucarera. Pero si me escapa la proteína, ¿cómo lo consigues? Podríamos dividir un campito pequeñín para intentar darles... Ah, sí, cien por cien. Para intentar darles... Ahí está. Limpia, 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 limpia. La comida perfecta. Eh, ¿qué pasa, Will? Esto me da un poco igual. Los caballitos están... A ver. Sí, paja está bajando. Comida está bien. Cerdetes están bien, porque son cuatro amigos. Se mantienen. Aquí también hay que echar hierba, ¿eh? Vale, pues mientras estemos ahí con el algodón, porque el algodón va a tardar también lo suyo. A ver, ¿cuánto valéis? Cuatro mil setecientos. A ver, si según pasa, igual son los treinta y cinco meses que valen más, ahora los treinta y seis. Vámonos. Vámonos, pasemos el día. Tenemos el... Voy a subir el tiempo, pero tenemos el tractor mal puesto. Bueno, ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hacabao! Esto gira demasiado loco, ¿eh? Igual tengo la sensibilidad mal puesta. Por lo menos para la moto. Vale, dale, que te pega. Vale, la motilla a su sitio. Y el lavadero, dije de moverle... Que mover todo esto. El alcantarilla se quedará, como recuerdo de... Al campo. Al campete que tenemos uno tirado. Bueno, tirado. Parado. No entendamos. ¿Te has acabado? No me lo creo. Uf, qué maravilla me ha hecho. Van lentos. Pero con el aperines pequeño... Lo ha quedado bastante bien. Vamos a quitar esto. Y que le echo una mano del campo para la izquierda. Vámonos, que quiero cosechar algodón. Algodón, fin. A ver cuánto sale producción de algodón. Tengo miedo. Tengo que hacer algo rentable. Sí, aquí hay. O parece que hay. Uy, le pongo el equipo. Manita sea. Dale, caña, colega. Y hemos igualado bien. Sí, sí. Estamos que lo tiramos. Ahí va. Sí, sí. Y este sigue ahí, vale. Pues ir uno para el lado, para otro. Perfecto. A la granja. Tiempo. A lo loco ya. Se acaba el día. Va como comer. Que no sé ni dónde está. No lo he visto. Lo hemos visto antes, ¿no? Por ahí por la carretera. Todo loco. Esto fuera. Mira, vamos a aparcar el camioncito mientras anochece. Esto no me ategará. Uy, va al revés. Y los unes abajo. No tanto. No tanto que se ocurra la cosa. Y esto a arreglar. Se me trae el 500 pavetes. El camion ya que está. La arreglamos. La manitú. Le miramos la presión. Bueno, la presión de las ruedas son... Ah, no. Son ruedas y de aire. Son ruedas duras. No tiene presión en nada. Vale, remolque de estiércol. Que podíamos llevar a estiércol a la biogás, ¿eh? Así que también lo voy a dejar por aquí. Quédate un poco más para allá. Madre mía, jaleo que tenemos aquí, ¿eh? Uf, malísimo. Vale. Qué manera. Vale, si cuando tengamos tiempo... Cuando tengamos tiempo nos aburramos. Que en este juego no te aburres. Llevaremos a... Esto tiene, ¿no? 7.000. Echaremos un poquito indabono. Vale. Vamos a pasar día ya de ya. Vamos a ver el tiempo. Vamos a subir al sitio. Pensar... Oh, me va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, nen? Ojo, macho. Lo de pensar... Me va a hacer de noche mientras intentamos llegar. Qué guapa la granja, ¿eh? Vamos a ir al fondo. Oh, otoño a tope, macho. Vale, vamos a mirar. Gastos y cositas. ¿En qué son propiedades? Aquí entiendo que esté lo del... El solar. El pan en solar. Productos vendidos. Que vendemos más. Y más que vamos a vender. Biogás. 50.000 biogás. De locos, ¿eh? De locos. Si no gastamos en construir... Construcción de 72.000. Si que no se fue la olla. Y en agosto también. 90.000. Pero que estuvimos construyendo. Ah, vale. Pusimos el taller. Y pusimos allí... El segundo silo y todo aquello. Y aquí, ¿qué poner? La gasolinera. Que ya nos pilla aquí... Sus 76.000. ¡66.000! ¿Por qué? 16.000, 15.000 litros. Más que sobrado. ¿Qué diferencia hay en este? ¿Para qué valga? Ah, FreeFuel. Ah, queremos FreeFuel. No es Fuel normal. 16. ¿Me deja ponerlo ya? Sí. Ahora sí me deja. A dormir. Importante. El tiempo. Madre. ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Las 6 y 20. Y súper de noche. Madre mía. 8 de la mañana. Y empezamos con la cosecha... ¿Recogida algodón? Voy a decir recogida. Porque cosecha me suena un poco raro. Empacada de algodón. Recogida y empacado. Es de día. Fuá. No madrugamos nada. Ponte un jersey. Porque las temperaturas ya... Señor amigo. Sí, graetes. Aquí. Gorrita está bien. Que no te pille el frío. Fácil. Una sudadera y listo. No hemos puesto la sudadera, ¿no? Ah, menos maluco. Pasar en el vertido. A vender huevos. Uh, 50.000, ¿eh? Sí que tenemos pasta, señores. ¿Y más que vamos a tener ahora? 50.000, ¿en qué lo gastamos? Mira que pongo un pan en el solar, ¿eh? Ganas me dan. Porque con esta venta... 14.000 huevos... ¿Adelantamos al cochecito? Tranquilos, tranquilos. Este sigue currando. Malas plantas, pero bueno. Nos dan un poco igual. Y el otro entiendo que tan bien. Y el algodón está listo. Sí, señor. Listísimo. Uh, buen campo. Vamos, vamos, vamos. Que quiero hacerlo. Es más, vámonos a la tienda. Con 50.000 podemos alquilarlo. Nos ponemos hoy mismo ya... En este capítulo... Es más. Es más. Vete a vender. Que creo que es aquí. Como no sea aquí... Pues que viaje para otro lado. Listo. ¿Sabes ir, no? A la tienda. Vamos a quilar la pedazo de cosechadora. Que esperemos... Ah, no puedo ir a la tienda. Ah, vale. Perdón. He visto malas plantas por todos los campos. Pero son malas plantas de... De los campos que tenemos... Nos da un poco igual. Este sí es importante. Que lo tenemos sembrado. No tenemos nada más sembrado. Así que... Listo para cosechar todavía, ¿no? Listo para cosechar nuestro campete. Vale. Hola, buenos días. Vengo a quilar la máquina más cara que tengas. Ah, no, que es mi cosechadora. Déjame, me llevo unas ilusiones a veces. ¡Bah! Nada, tíos. Otro remolquito. No me sé para nada. ¿Y esto? ¿Esto podría servirnos para recuperar 40.000? No me sé para nada. Pero esto es para coger y lanzar... No sé muy bien cómo funcionará. Pero está claro que esto lanza a un remolque. Uy, perdón. Venía a por tecnología de algodón. Hola, buenos días. Las ruedas Michelin... Eh, me da por igual. 24.000 dolor. ¡Sí, señor! Vaya trasto, ¿eh? Esto molaría hacerse con una ya comprada. Joder, se ve, macho. Ahora te quejo dejo en la tele. Al lío. ¿Cómo te subes por aquí? ¿Y por aquí te subes hasta arriba? ¿Y esta para qué es? Esta escalera. Ah, por igual cuando estás trabajando. Luego se abre. Qué guapo. Te subes por aquí, cadenita y todo. Entra. Bueno. ¿Esto tiene luces? ¿Pirulos es que tiene? No tiene pirulos. Oh, maravilloso. Al lío. Al lío. El cesto bloqueado por un objeto. Alguien se ha pegado por ahí. Alguien nos lo ha liado. El lano. Ah. Dando la vuelta, ¿eh? El del mantillo. Vamos a ayudarle. Olas de funcionamiento. Hay que acordarse de esto, ¿eh? De este tipo de máquinas. Que está alquilada. A ver. ¿Qué te ha pasado? Yo te ayudo. Ups. Macho. Ahí. Sí. Se ha pegado contra... Directamente. Se ha pegado contra las abejas. Claro. Eso no lo detectará como... Como nada. Al lío. Volvamos a... Ahí está. A veces los viajes rápidos van bien, ¿eh? Yo no suelo utilizaros demasiado. Porque para pasar por todas las máquinas... Al final siempre acabas. ¿Qué tiene intermitentes? Uy, uy. No entramos aquí. No venga nadie. Qué guapo. Que la luz que hay ahora, ¿eh? Que está amaneciendo. Qué chulo, macho. Vale. Voy a cruzar por aquí. No viene nadie. Mejor. Y esto el peine. Entiendo que se va cuando ya montemos... El campo es recto, ¿no? Es aquí delante. Nuestro. 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 Esto no quedó mal tampoco, ¿eh? Ah, mira. Vale. Vale. Para que no lo roben. ¿Qué pone? Este me hubiera molado pillarle, ¿eh? Para el FAM25 como pillaré más o menos todo. Ya que hacemos una serie. Hacerla bien, ¿no? Pues entonces, sí. Probaremos todas las cositas que hay. A ver. Tengo que meterme por la siguiente. A ver si no viene nadie. Nos atropella. Bueno. Más bien lo atropellamos nosotros con este trasto. ¿Qué pone ahí? Danger no sé qué. Ni casa. No necesitamos nada. Drone Service no sé qué. Uy. Mira aquí me marca historias, ¿eh? Qué guapo, tú. Bueno, veremos. Vamos a desplegar. Al sol, hombre. Ponte al sol. A verlo bien. A ver, sal de los árboles. Desplegando. Qué guapo esta maquinaria, ¿eh? Y los tubos que son por los que pasan a la algodón aquí arriba y luego ahí arriba se prensa, ¿no? Y sale la paga que sale por atrás. ¡Hala! Al lío. A ver, deberíamos hacer... Una cabecera. Deberíamos hacer... Empezar todo por cabeceras no estaría mal. De hecho, este campo, ¿qué forma tiene? No la mejor. Tampoco la peor. Este me hace el recto, ¿no? El recto, ¿dónde está? El recto sería... Por aquí. Pues por aquí le va a guardar. Igual un poco más, ¿eh? Pero bueno. Ahí está. Dejamos peine. Cogemos bien esto. A ver. Vámonos. Ole. Cosechan, me agotón. Cosechan. Se me hace raro, ¿eh? Sí, vamos bien. Apagar luces ya. Vaya trasto, ¿eh? ¿Habéis visto la mítica de que se ve así y parece un concierto? Más de noche, ¿eh? Ya veis que esto va lento. Tampoco parece que coja mucho, pero el campo es grande. Por eso, el primer campo es cuando empezamos la serie. El primer campito que era súper pequeño, que tenía algodón. Y le pasamos el... El arado directamente, lo perdimos. Pero por tema de que si ya te cuesta 25.000 esto, como no saques una paca. Porque luego la cantidad... Mira, 1.000 litros. No sé cuánto es una paca. 1.000 litros. Son 5%. O sea, 2.000 litros será un 10%. Hasta aquí. No, no he llegado a donde quería, ¿eh? Hace la caducera esta, ya que estamos por aquí. He llegado a la esquinita, esquinita. Pero... Esto entiendo que hay que hacerlo recto, recto, recto. Porque si no... A ver, cógelo bien. Si no romperías el cultivo, ¿no? Y no he trabajado tanto para... Sí que igual puede coger más, ¿eh? Si le apuras. Sí, de hecho me está cogiendo más. Sin apurarle. Esto la máquina de veras como luego me da fallo por todos lados. Vale, mi campo está ahí. Vamos a hacer la cabecera y ya dejamos a la máquina aquí. Y seguimos haciendo nuestras cositas. A ver si llena algo. 10,3 por hora no está mal. Nada, no pone nada. No cambia nada, ¿no? Uy, me he dejado ahí. Suave. Que sea poco. Me refiero a no dejarme. Esto está claro que si lo piso... Lo rompo, ¿eh? Si lo piso se rompe. Oye, estás cogiendo lo... Bueno, que jugamos. ¿Jugamos a cosechar? Vale, arriba. Las cinco o seis. Es un poco... Cuesta un pelín cuadrarlo. Pero ahora que cuando lo podrás se ve muy guapo, ¿eh? Como lo coge. A cuadrarlo de nuevo. Ahí. Porque era lío. Ah, se me va a coger ya para el otro lado, ¿eh? Señor, los amos. Los amos del mundo. Sí que está para poner luces, ¿eh? Porque no ha amanecido del todo. Nada de sombras. ¿Por qué me da sombra del sol? Si tengo los focos súper puestos. Súper encendidos. No llego a apagar... No llego a quitar la sombra, ¿eh? 14. Aquí no se sale más de una paca, ¿eh? Yo creo que sí. Así que buena compra. Está guay haber comprado este, ¿eh? Podríamos comprarlo. Si hipotecamos hasta las trancas. Es que cuesta mucha pasta, ¿eh? 600.000. Podríamos pedir un crédito. Ahora que estamos en positivo... Podríamos meternos en negativo. Eso es lo que cargo. Este algodón nos va a dar bastante dinero. Solo quiero acabar la serie. Faltando poco para el Fabio 25 que va a acabar la serie en positivo. Si no, luego me arrepentiré. Mira, ahora se ve más guay, ¿eh? Ahora que me pega el solete. Aquí tenemos botoneras raras. Las luces se encienden. Se retroilumina, más o menos. Los rasgos no tenga pirulo, ¿eh? Vale, vamos más o menos bien. Qué guapo, tú. Qué guapo los reflejitos, ¿eh? Como no le nos da el solete. Vamos a ver, el control ahí. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Regulaciones? Más velocidad, menos velocidad. Depende de cómo sale el algodón. Mira, aquí lo hemos metido nosotros. Vamos a hacer triangulito. Este triangulito... No sé más quebrarle la cabeza con otra cosa. Sí, bueno, mola, ¿eh? Es cara, pero bueno. Si llegas a medio millón... Vale, y esto supongo que no debería hacerse así, pero... Lo vamos a hacer por... Por dejar la máquina para dar la vuelta bien, básicamente. Pero este campo... Es lo que os digo, ¿eh? Si lo de mantillo tarda, esto... Que va a 10 por hora. Pero el penis pequeño, ¿no? Coge bastante poco. Veo cómo pones ahí. Ah, mira, se ven tornillos sin fin. Y los tornillos sin fin suben y bajan. Y por arriba se ve cómo va saliendo. Qué guapo. Vamos bien. Ruido hace, pero bueno, ruido... Entiendo que es normal que haga ruido. La maquinaria... No va a ser silenciosa. 6.35. Esto fue, ¿no? El algodón fue lo que prendieron en el Farming 19. Como nuevo. Mira, con el Farming 22 usándolo. Para el Farming 25 hay que usar lo de las olivas, ¿eh? Un poco más. Ya que estamos por aquí... Vamos a tirar para allá. Ahí. Tiramos poco a poco. 27. ¿Qué? Hacemos nosotros una paca. Ya dejamos a la máquina. Otro capítulo ya... Ojo, macho. 10 segundos para pintar. Si antes lo digo... A ver, que no se nos hemos dejado pastemes por ahí. Lo tenemos preparado de todas maneras a las planadas. Yo por eso lo pongo en las planadas, ¿eh? Porque si no... Tantas cosas a la que estar atento... Pitan hasta el fondo, por lo menos... Y sacamos a la miniatura. Lo estoy dejando yo, ¿no? Sí, podemos ser un poco más pegados. Qué chulo, ¿eh? Me habría hecho subiendo. Te voy a sacar una paga con vosotros, ¿eh? Pero... Si no, próximo día. Ya hoy no jugaré más. ¿O qué? Me dice un poco más. ¿Qué tal es? Es pronto, pero... Bueno, os lo veréis al próximo día, ¿no? Pero ya me entendéis. A ver, que se vea bien. Sí, señor. La gran costa ahora de algodón. Que hacemos la miniatura... Así quedará bien, hombre. Se entenderá que es una costa ahora. Bueno, igual mejor. Incluso así. Vamos a hacer la miniatura. No me convence demasiado, ¿eh? No sé yo, no sé yo. Vamos a sacar la foto. Pero luego ya veremos. Ahí lo dejamos. Muchas gracias por subirnos. Arriba, a ver cómo va la cosa. Escaleritas. Se me ha jodon 30%, ¿eh? Poco a poco. ¿Y esta barra? Se levanta. ¿Para que no me caiga yo? ¿Para agarrarme de algo? No, no dejamos. Muchas gracias por verle. No me siente más. Hasta luego. Oh.